Tenemos con nosotros a Nelson Cruz, estrella de los Rangers de Texas, compañero de nuestro compatriota Elvis Andrews y ahora está aquí en su segundo Juego de Estrellas. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa primera temporada y cómo te sientes de estar nuevamente aquí en un Juego de Estrellas? Bien, bien contento. Siempre darles las gracias a Dios por darme la bendición de venir y representar a mi equipo y poder compartir con grandes jugadores. ¿Qué hiciste diferente en esta primera parte de la temporada? Yo creo que es más consistencia, he tenido más consistencia y gracias a Dios he podido tener salud, que es lo importante. ¿Qué podemos esperar de Cruz para la segunda parte de la temporada, rumbo a hacer los playoffs? Lo mismo, yo creo que mantener más consistente es lo principal y mucha salud. ¿Qué hace un pelotero como tú tan joven? Llegas aquí a jugar a Estrellas, rodeado de otras estrellas. ¿Qué hace? ¿Cómo tomas este juego? ¿Con calma? ¿Tranquilo? ¿Disfrutas? Cuéntanos. Sí, sí, lo principal es disfrutar del juego, es tratar de cada momento estar ahí y compartir con los compañeros y tener a tu familia cerca. Veo que hay mucha camaradería, sobre todo en la liga americana. Se olvida uno todo, de que son rivales. Cuando llegas aquí al Juego de Estrellas son todos compañeros y vemos como todos unos bromean con otros, se echan cuentos y pareciera que es algo así como un momento dorado para todos ustedes que van a guardar para siempre. Sí, definitivamente, a pesar de que todos somos jugadores y nos deseamos lo mejor uno al otro. Y en este caso, que somos compañeros, ya la cosa es diferente, todos estamos jugando por la misma causa que ganar el partido de hoy. Bueno, muchas gracias, Nelson Cruz.